Buscan respuestas. Un grupo de vecinos de Pérez Celedón sobrevivientes a la afectación por el pesticida Nemagón dicen estar cansado de esperar respuestas del gobierno, pues buscan que los indemnicen por el daño tanto físico como mental que sufrieron. Precisamente este viernes tuvieron una cita en el Salón Comunal de Barrio Las Américas en San Isidro del General, con representantes de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Población Afectada por el Nemagón, a Sodipan, para conocer detalles de las luchas hechas y lo que se viene. Hemos venido trabajando, buscando que se resarzan los daños ocasionados por el agroquímico que se aplicó en las bananeras en los años, en la década de los 70, del 67 al 79, y donde el Estado ha sido totalmente insuficiente en poder dar un reclamo o poder atender los reclamos que se les da a los afectados de Nemagón. Decía usted que hay una reunión el 4 de julio. Todavía está prementoriamente para el 12 de julio, pero todavía no nos han confirmado. Estamos esperando porque el ministro de Hacienda no tiene agenda. Entonces estamos esperando a que él se acomode para que nos den la fecha en firme. La intención es transparencia. Si la representante nuestra, que es Mayela la que está ahí, no funciona, cambiarla. Que dé el gobierno un respaldo. Porque no podemos seguir con el que se ha equivocado una vez, que se equivoque o no. Queremos terminar ese asunto. Parece que hay una reunión con gente grande del gobierno el 4 de mes entrante. Yo estoy de acuerdo a ir, pero que estén ahí los que tienen que resolver. Porque si no hay gente que resuelva, que tiene autoridad ese cuento que llega uno, no es que uno está jublando, que es el que tiene que responder en esto. En una ocasión, Osvaldo Carrillo, el del edificio Jorge del Bravo, nos dijo una cosa muy clara. Aquí hay que reunir a todos para que ninguno se tire la bola. Esto tiene que ser terminado. El 4 de julio, esto tiene que encontrarse la solución, porque hay muchas cosas pendientes. Hay un fallo de la 1 que no lo ha dado. El grupo en el cantón dice estar cansado de esperar acciones de ASODIPAN, por lo que hasta analizan crear una nueva representación. Y lo que queremos es respuesta, tanto de ella como del comité que ella tiene en San José. Hay un comité jurídico. Entonces la intención que tenemos en Pérez de León, junto con otro grupo de laurel, es salir de este comité, hacer un comité, juramentar un comité aquí en Pérez de León y afrentar todas las tortas que hay. Porque hay bastantes. ¿Qué es lo que están reclamando ustedes, don Juan? Estamos reclamando lo que es, lo que el INC ofreció, que le pagaba por orden de la Corte Internacional de Derechos Humanos, en mayo de 2005, de un fallo, que le pedía al INC que pagara lo que le corresponde a los bananeros. Y una pensión digna para los bananeros. No dijo el mono. En Azodipán indican que desde el 2011 vienen haciendo gestiones. Nosotros hemos venido trabajando con relación a buscar una indemnización más justa desde el año 2011. Donde fuimos a la SUGES, hemos hecho denuncias, fuimos a la OIT, fuimos a la Defensoría. Como decía yo, ya tenemos cinco expedientes diferentes interpuestos ante la Defensoría. Y todo el mundo nos dice que hay un derecho que asiste, pero nadie nos da una solución real al problema. ¿Y qué van a hacer? Entonces, la cosa es, porque ya estamos cansados, como usted verá, la mayoría de la población afectada ya es adulta mayor. Los más jovencitos rondan los 75 años y ya es gente mayor, adulta mayor. En el caso mío, pues yo diría que he sido la que he venido representando junto con nuestra Junta Directiva. Y también nos aquejan enfermedades que son bastante duras y que ya no podemos seguir en esta pelea. Yo creo que tenemos que darle un término. Y la cogestión es que en esta reunión, pues hacer una movilización a nivel nacional para buscar una respuesta definitiva de parte del Estado costarricense. Los afectados siguen esperando respuestas.